En esta oportunidad yo me encuentro En el Closet de Victoria La mejor ropa de Santa Cruz de la Sierra ¿Cómo estás Natalia? Bienvenida al programa ¿Cómo te va Karen? Bueno, así es, tenemos ropa de todo estilo Para niñas, mujeres y hombres De la marca Aeropostal Abercrombie, Lacoste American Eagle Tommy, Polo, Hollister Para las mujeres Con los colores de verano Mucho brillo, muchas lentejuelas Dorados, plateados, colores fuertes Para los hombres Colores fuertes, colores flúor Estampados La boutique Victoria somos mayoristas De los productos de Victoria's Secret Tenemos como ser Splash, cremas, perfumes Perfumes para hombres también Tenemos set de Pinturas Set de sombras Y una variedad entera de productos de Victoria's Secret Estamos viendo una gran variedad De lo que nos ofrece el Closet de Victoria Ya lo saben Dónde están ubicados Para que la gente pueda venir A visitarlos Bueno, estamos como siempre En la calle Ingabi Entre Colón y Valle Grande Calle Ingabi 347 Entre Colón y Valle Grande Los esperamos Aquí lo asesoramos Y bueno, con mucho gusto Lo vamos a atender Yo personalmente Los voy a atender Vamos a